Atreven en nada. París se acabó, amigo. Volvimos a la edad media, así que te sugiero que te acostumbres. Uy, ¿quieres servicio al cuarto? ¿Por qué no gritas por la ventana? ¿No te atrevas a mostrarme las caras a menos que vaya a asustarlas, señor gato gallina? ¡Gato gallina! ¡Gato gallina! ¡Gato gallina! ¡Gato gallina! ¡Gata gallina! ¡Gata gallina! ¡Gata gallina! ¡Gata gallina, gata gallina! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina